Gracias Tú y yo Amarmos como nadie se amó Tú y yo Ejemplo del amor a la unión Tú y yo Amame Que este es el momento de Dios Bésame Que a todos no me cuesta Por tu amor Tómame Que nada al fin de las buenas horas Amame Que este es el momento de Dios Bésame Que a todos no me cuesta Por tu amor Tómame Que nada al fin de las buenas horas Tú y yo Que nada al fin de las buenas horas Amame Que nada al fin de las buenas horas Tú y yo